Bien. Os voy a explicar un poco el sentido de esta mesa redonda y el sentido de que estén aquí estas tres mujeres que me acompañan, que representan, además, como os decía al comienzo, en la inauguración, a tres instituciones, a tres espacios relevantes en las políticas públicas de igualdad en nuestro país. Gracias. Cuando arrancamos hace unos meses con la voluntad de poner en marcha este curso y de encontrarnos estos días aquí, nos planteamos una pregunta sencilla que os invito, además, os la lanzo de algún modo y, aunque no haya tiempo, porque no es lugar, ya tendremos tiempo de encuentros y de intercambios, sobre todo en los espacios de la tarde, pero os lanzo la pregunta y la recogéis y luego os digo lo que nos respondimos en el equipo del ministerio que organizamos el curso. La pregunta era cuáles son, cuáles creéis que son las tres grandes aportaciones, las tres grandes contribuciones o tres de las contribuciones que podríamos entregar a nuestra sociedad desde la escuela, desde el sistema educativo, desde nuestras aulas, desde el trabajo que hacemos cada uno de nosotros y nosotras, allá donde lo hagamos. Por supuesto, en este ámbito de trabajo, en el tema de la coeducación, en el tema de la igualdad, en el tema del valor de coeducar. Y después de darle vueltas, la verdad es que fue sencillo. Supongo que estaréis pensando cuáles son las tres aportaciones que consideráis. Pues había tres que eran nítidas, había más, pero tres eran nítidas. Esas tres aportaciones eran, en primer lugar, contribuir a erradicar esa lacra social con la que convivimos, desafortunadamente, que es la violencia contra las mujeres. Nos parecía que esa era una gran aportación de la escuela, una gran aportación de nuestras aulas y de nuestro trabajo. Otra gran aportación era, como Marina nos hablaba hoy, la coeducación, entendida en ese sentido generoso y amplio, de esa manera natural de educar y de cambiar y de avanzar en la eliminación de estereotipos, en educar a nuestros chicos y a nuestras chicas de una manera libre de sexismos, libre de estereotipos, más centrada en la vida, en la persona, en el bienestar. Bueno, en todas esas cosas que hemos compartido con Amparo esta mañana. Y otra gran aportación, sin duda, era cómo acercamos… Amparo decía esta mañana que en el año 93 estaban trabajando en diseñar estrategias de cómo acercar a las mujeres, a las jóvenes españolas, a la tecnología, a lo científico-tecnológico, a las STEM. Bueno, pues la tercera gran aportación que entendíamos que había que arrimar el hombro, que había que pensar, que repensar, que deconstruirse, que volverse a construir, pero que algo estaba ocurriendo ahí es por qué nuestras jóvenes se están quedando lejos de lo tecnológico, cuando a la vez lo tecnológico, como veremos mañana, empieza a ser ese espacio de nicho de trabajo, nicho de proyección, y esa gobernanza de lo digital tiene un enorme impacto en la gobernanza de nuestras sociedades y las mujeres estaban quedando fuera. Bueno, tres grandes contribuciones que han vertebrado este curso, que estructuran el programa que tenéis entre las manos y el que vamos a seguir en estos días, y tres mujeres fantásticas, las tres, doy fe, porque conozco bien a las tres, y tres mujeres fantásticas que representan tres espacios muy importantes en las políticas públicas de este país, y además espacios con los que colaboramos directa y estrechamente desde el Ministerio de Educación, y espero que así siga siendo. Rebeca Palomo, delegada de Gobierno contra la violencia de género, un espacio muy importante. Un día entero lo vamos a dedicar a la prevención de la violencia de género, a esa contribución. Vendrá María José Díaz Aguados, hablará de una investigación importante que estamos haciendo, colaborando, la delegación de Gobierno, el Ministerio de Educación y todas las consejerías de Educación. Pero, bueno, no voy a hablar mucho de la línea de trabajo del ministerio, porque para eso tenemos la tarde, pero un trabajo importante, y por eso está aquí la delegada de Gobierno, y por eso un día entero lo vamos a dedicar a ese ámbito. Rocío Rodríguez, directora del Instituto de la Mujer. Bueno, perdón, antes de hablar de Rocío, quisiera también nombrar tres grandes ejes que coordinan y vertebran esa relación que da nombre a esta mesa, que es la educación vista desde la óptica de las políticas públicas de igualdad. Y cuando hablamos de delegación de Gobierno y de Ministerio de Educación o consejerías de Educación, hay que hablar del Pacto de Estado contra la violencia de género. Y con las medidas que ese Pacto de Estado nos reclama, nos demanda, y tenemos el compromiso de aportar y de vehicular desde el sistema educativo, tanto desde el ministerio como desde las consejerías. Otro gran eje de trabajo, otro gran día, repullo, arconada, grandes profesionales de los temas, y otro día entero se va a dedicar a esa gran aportación, que es la coeducación, cómo educamos de otra manera, cómo eliminamos estereotipos, cómo respondemos al pello. Por citar el otro gran eje, Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Supongo que todos sabéis, y si alguien no lo sabe, para eso estamos aquí, que desde que se promulgó la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres del 2007, cada periodo todos los gobiernos en este país tienen el compromiso de poner en marcha un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Ahí también hay una serie de mandatos para la educación y una serie de medidas. En este momento se está trabajando en el nuevo pello, pero de alguna manera eso también nos une con el instituto, nos une en el seguimiento de medidas y nos une en muchas de las cosas que Rocío seguramente nos va a contar. Y, por último, una línea de trabajo importante en este momento en el Ministerio de Educación. En muchas de las consejerías también me consta, porque, como os contaré esta tarde, hemos creado un grupo de trabajo con todas las comunidades autónomas para abordar el tema de la coeducación y la igualdad en el seno de la Conferencia Sectorial, de la Comisión General. Eso se ha creado el 20 de marzo de este año y ese es un espacio muy importante, muy importante de trabajo. Y un tema importante, iba a decir emergente, pero fijaros lo emergente que es que en el 93 Amparo estaba trabajando en ello. Bueno, pues es emergente porque no sigue quedando mucho por hacer. María Ángeles Sallé, directora del ONSI, Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. ¿Lo he dicho bien? Casi. Sí, lo he dicho bien entero. Y de la Sociedad de la Información. Este observatorio está dentro de red.es, que a su vez está dentro, en este momento, como ya he dicho antes, del Ministerio de Economía, otras veces ha fluctuado y ha estado en otros lugares. Ese es un espacio privilegiado. Es un espacio privilegiado para el observatorio, como su propio nombre indica, el seguimiento de la implantación de la agenda digital en este país. Ese es un tema emergente, de futuro, relevante, que vertebrará muchas de las políticas. ¿Y por qué está hoy María Ángeles aquí? Pues porque Ángeles Sallé supone, dentro de ese observatorio, la garantía de que el tema de género estará siempre jugando un papel importante. Ella acaba de montar una estrategia importante justo de incorporación de las mujeres a lo tecnológico y a lo digital. Y, como he dicho también antes, estamos trabajando en colaboración. Esta tarde os avanzaremos un poquito más de lo que estamos haciendo para vertebrar ese ámbito. Y mañana nos acompañará para trabajar ese tercer gran compromiso, esa tercera gran aportación de la escuela otro día entero del programa. Y ya hemos un poco también situado por qué el programa. Y, bueno, pues estará con nosotros Marta Macho, que es una fabulosa persona para trabajar el tema que Ángeles abrirá ahora, cómo podemos desmontar estereotipos, por qué las chicas no están o no quieren estar, no en lo científico, como veremos mañana también, donde están mucho más, sino en lo tecnológico. Y cómo la brecha salarial, los techos de cristal, si no estamos muy atentos a este tema en los próximos años, retroalimentará muchísimo más esa brecha tecnológica. Es decir, ambas brechas se retroalimentarán, sin duda, y ese es un tema muy relevante para el futuro. Tres mujeres, dos ministerios, tres unidades relevantes y una mesa que yo creo que es muy importante, no solo por lo que nos tiene que contar cada una de ellas, que seguro que es muy importante, sino porque estamos estas cuatro patas de lo público juntas en esta mesa y porque no es casual, porque ya estamos tejiendo proyectos y porque lo seguiremos haciendo nosotras o que nos sucedan nuestros puestos, pero lo seguiremos haciendo. ¿Verdad, Rebeca? Adelante. Buenos días. Bueno, yo comencé esta mañana afirmando que para prevenir la violencia de género debemos hacerlo desde la educación y, en concreto, desde la coeducación. Para ello, debemos partir de la igualdad de género, es decir, del reconocimiento de los mismos derechos para hombres y para mujeres, y hacerlo desde una perspectiva de derechos humanos, porque ello es elemento de nuestra democracia y del Estado de derecho. Una de las prioridades para alcanzar la igualdad de género y en lo que respecta a la delegación del Gobierno para la violencia de género es prevenir y luchar contra la discriminación por razón de género, cuya manifestación más grave y arraigada es la violencia contra las mujeres. La discriminación por razón de género es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, de los roles y los estereotipos de género que también nos ha explicado Amparo Tomé. Por lo tanto, yo no voy a insistir en ello, pero yo creo que ella, con su magnífica intervención, nos ha dejado claro cómo seguimos teniendo esos roles, esos estereotipos, esos patrones de conducta que se nos atribuyen a hombres y mujeres y una manera concreta de relacionarnos. Por lo tanto, el sexismo es la causa de la desigualdad y es la causa de la violencia que sufren las mujeres. Para luchar contra la violencia, para avanzar en su erradicación, debemos establecer nuevos roles, nuevos estereotipos y nuevos patrones socioculturales, tanto de conducta como de relación entre hombres y mujeres. Para ello, en España, desde las políticas públicas, avanzamos en cumplir los compromisos internacionales que hemos asumido. En la transparencia tenéis los tres ámbitos de organizaciones internacionales que más influyen en las políticas públicas que realizamos en España, la Asamblea General de las Naciones Unidas y todos los órganos que están dentro de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea. Además, en el ámbito de las Naciones Unidas, las declaraciones y los compromisos que tenéis ahí mencionados, yo quiero destacar que la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en el año 2015 establecen las pautas y el marco para lograr el progreso sostenible. Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres atraviesa los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero es que además tiene un objetivo específico, que es el objetivo número 5, denominado lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Además, hay un objetivo específico destinado a la educación, que es el objetivo número 4, que promueve garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y para todas. Voy a mencionar una de las metas, porque viene expresamente al caso, que es la meta número 4-7, que dice que de aquí a 2030 debemos asegurar que todos los alumnos y las alumnas adquieran conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible a través de la educación para el desarrollo sostenible, estilos de vida sostenible, derechos humanos y la igualdad de género. El trabajo que hace España para implementar la Agenda 2030 y en lo que se refiere a lograr la igualdad de hombres y mujeres parte del desarrollo del Convenio de Estambul, que es el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que España ratificó en el año 2014. Este convenio tiene como objetivo proteger a todas las mujeres contra todas las formas de violencia y prevenir, perseguir y eliminar cualquier forma de violencia que sufran las mujeres, incluida la violencia doméstica. Este convenio insta a los Estados parte a desarrollar todo tipo de políticas públicas, de medidas normativas y de actuaciones. Y el convenio nos insta expresamente a promover los cambios en los modos de comportamiento socioculturales de las mujeres y los hombres, con vistas a erradicar los prejuicios, costumbres, tradiciones y cualquier práctica basada en la idea de inferioridad de la mujer o en un papel estereotipado de las mujeres y de los hombres. El artículo 14 del convenio se refiere expresamente a la educación y dice que los Estados emprenderán las acciones necesarias para incluir en los programas de estudio oficiales y en todos los niveles educativos material didáctico sobre igualdad entre mujeres y hombres, papeles no estereotipados de los géneros, el respeto mutuo y la solución no violenta de los conflictos. Y, además, insta a que todos estos principios alcancen a las estructuras deportivas, culturales y de ocio, incluidos los medios de comunicación. En España, el compromiso de impulso de las políticas públicas, que nos obliga a todas las administraciones públicas –aquí estamos representados varios ministerios– y que también obliga a todas las administraciones en España, a nivel territorial, el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales– es el Pacto de Estado contra la violencia de género. El Pacto de Estado se aprobó en el año 2017 y es el resultado del consenso alcanzado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para situar la violencia de género, la violencia que sufren las mujeres, como una cuestión de Estado y el centro de las políticas públicas que se desarrollen. El Pacto de Estado tiene nueve ejes. Aquí los veis todos mencionados y el eje que afecta directamente a educación es el eje número uno, que es la ruptura del silencio, sensibilización y prevención. Dentro de este eje están incluidas las medidas del ámbito educativo y quisiera mencionar algunas, como la de incluir en todas las etapas educativas la prevención de la violencia de género, la prevención del machismo y de las conductas violentas, la educación emocional, sexual y la igualdad. Todas estas cuestiones de las que magníficamente nos ha hablado Amparo Tomé. El Pacto de Estado también insta a promover en los centros educativos talleres y actividades formativas para prevenir la violencia sexual e insta a que trabajemos específicamente con los niños y con los varones adolescentes. Habla de que en los consejos escolares de los centros educativos haya un profesor o una profesora responsable de coeducación, encargado de impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad y prevengan la violencia. También nos insta a incluir contenidos de igualdad y contra la violencia de género en los temarios de acceso a todos los cuerpos docentes. Insta a que sea realidad la formación inicial y permanente del profesorado y que haya planes de estudio con contenidos especializados en pedagogías para hablar de igualdad y de prevención de la violencia. También insta a que se revise y refuerce la elaboración de protocolos de detección precoz en el ámbito educativo de la violencia que sufren las mujeres y exige a los centros educativos que en el proyecto educativo de centro haya contenidos específicos de prevención de la violencia y que sea el consejo escolar el que realice su seguimiento. La ley orgánica de violencia de género que se aprobó en el año 2004 contempla la prevención de la violencia y dice que el sistema educativo español debe incluir entre sus fines formar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, formar en la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad como principios democráticos. Y además el sistema educativo debe incluir el que se eliminen todos los obstáculos que impiden la plena igualdad entre hombres y mujeres. Y la ley orgánica va especificando estos principios en cada etapa educativa. Y además la propia ley orgánica insta a que en los materiales educativos, así decía Amparo Tomé, tenemos que encontrar la referencia a mujeres en los materiales educativos, en los libros de texto, a nombrar a esas mujeres que sí existen y han existido para contribuir a eliminar los estereotipos sexistas discriminatorios y procurar la misma igualdad para mujeres y para hombres. Esta parte la ha explicado muy bien Amparo Tomé, así que yo paso, simplemente estaba en la presentación. Como os decía, la ley orgánica de educación también tiene todos estos principios y nos dice que es un principio del sistema educativo español la equidad y garantizar la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación y la inclusión educativa. Y que debemos compartir el esfuerzo, no solo profesores, profesoras, sino también las familias, los alumnos, los centros, las administraciones y todas las instituciones. La ley orgánica de educación habla de sus disposiciones adicionales de la coeducación y dice que para favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar esa igualdad efectiva, más allá de la igualdad formal, que sí que está reconocida en la ley, que los centros deben desarrollar el principio de coeducación en todas las etapas educativas y que debe ser objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de todas las previsiones que están recogidas en la ley. Por tanto, para prevenir, sensibilizar y detectar la violencia de género desde el ámbito de la educación, creemos desde la delegación del gobierno para la violencia de género que son necesarios tres ejes. La formación del profesorado, que desde el profesorado y desde todos los responsables de administraciones educativas y centros escolares se promueva una educación en igualdad y, por último, la posibilidad de prevenir y detectar situaciones de violencia de género. Esa formación del profesorado pasa, en primer lugar, porque conozcáis qué es la violencia de género, qué es la violencia que sufren las mujeres, como una violencia específica que sufren las mujeres por el hecho de ser mujer y que está arraigada en la discriminación, en el sexismo y en los roles y en los estereotipos de género. Además, pasa porque conozcáis la teoría del ciclo de la violencia. Si algo diferencia a la violencia que sufren las mujeres de otras formas de violencia, de otros delitos, es que es una violencia arraigada, estructural, procesual, que hay mujeres que sufren durante muchísimos años y que, además, el estar en un momento u otro de ese ciclo de violencia determina que las mujeres tomen una decisión u otra en su proceso de salida de la violencia o que incluso se vuelvan atrás en las decisiones que toman para salir del ciclo de la violencia. La violencia se suele iniciar con una primera fase de acumulación de tensión, con esas conductas de violencia psicológica. Hoy se iniciaría, por ejemplo, en los adolescentes a través de las conductas de control que se ejercen a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Después, la violencia puede aumentar y pasar a una fase de agresión en la que los actos violentos crecen, pudiendo llegar a las agresiones físicas, más allá de esas agresiones emocionales que estaban en el inicio de la violencia. Y acabar en una fase de luna de miel o de reconciliación en que el agresor dice que no va a ejercer más violencia, que le perdone, que ha sido un momento de ofuscación, de celos. Amparo Tomé nos ha explicado muy bien todos estos roles, todos estos estereotipos que subyacen para justificar la violencia. Y la violencia puede repetirse una y otra vez. Los profesores, las profesoras y todo el personal de los centros educativos, sería bueno que conociéseis esos primeros signos de la violencia, porque efectivamente reconocerlos nos hace reconocer que existe la violencia, desde ignorar o despreciar sentimientos, ridiculizar, insultar, amenazar, aislar, obligar a mantener relaciones sexuales. Y hay algunas formas de violencia que veis aquí que son las que más están produciendo entre nuestros jóvenes y entre nuestros adolescentes. Cómo controlar la manera de vestir. Hay jóvenes que les piden a sus parejas envíame una foto, cómo vas vestida, y que les dicen cámbiate de ropa, así no puedes salir. Se revisan los teléfonos móviles, se revisan las redes sociales. Hoy, una de las mayores pruebas de amor es compartir tu clave de redes sociales, tu clave de correo electrónico. Y después nos encontramos con suplantaciones de identidad, con utilizar las claves de tu pareja para decir algo como si fuese sella. También se pide la localización. Hay muchos que no se conforman con envíame una foto de dónde estás. Envíame tu localización. Quiero saber que efectivamente estás donde dices que estás. Esta es la campaña de prevención de la violencia de género en adolescentes que se realizó desde la delegación del Gobierno a finales de 2018. Y como veis, estaba dirigida a los adolescentes y, sobre todo, a la violencia de género que se ejerce a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Este cuadro que veis aquí está extraído del Protocolo Común de Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género, aprobado en el año 2012 por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Hay muchísimos documentos de referencia que podéis consultar para ver los indicadores de violencia y demás. Yo he querido utilizar este porque es el protocolo común para toda España. Aquí veis mencionados algunos de los indicadores en los hijos y en las hijas. Como profesores y profesoras, además de encontraros con adolescentes que en sus primeras relaciones de pareja sufren violencia y ejercen violencia, os vais a encontrar con hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género. Y sí, son también víctimas de la violencia que sufren sus madres. Y se puede detectar violencia de género a través de los comportamientos que tienen los niños y las niñas. Aquí veis mencionados algunos desde los daños, las lesiones corporales, como más evidentes, pero luego los hay menos evidentes y cuyo origen puede ser esa violencia, como las enfermedades psicosomáticas, trastornos del sueño, de alimentación, trastornos del comportamiento. Incluso os podéis encontrar con niños y con niñas que tengan dificultades de aprendizaje. Esta es una imagen que está extraída de un libro que se llama Detección en violencia de género. A ver, lo voy a decir bien para no equivocarme. Es un libro que se llama Violencia de género, prevención, detección y atención, que está coordinado por Jesús María Pérez Viejo y Ana Montalvo. En esta imagen está dirigida específicamente al ámbito educativo, para que veáis algunos de los comportamientos que se pueden detectar en los hijos y en las hijas y que son una muestra de que están sufriendo la violencia de género en sus casas. Bueno, pues desde las crisis repentinas de rendimiento escolar o esa bajada de rendimiento escolar que no rindan en el colegio, que ellos expresen que no se encuentran bien en casa, que realmente afirmen que les han maltratado, el cansancio, la desmotivación, nerviosismo, ansiedad, etcétera. Además, podemos ver la violencia de género a través de las consecuencias. Este gráfico también está extraído del protocolo común para la actuación sanitaria. Y aquí podéis ver las múltiples consecuencias que tiene la violencia en la salud de las mujeres. Afecta a la salud global de las mujeres, afecta a su salud física, las mujeres sufren consecuencias crónicas en su salud, afecta a la salud sexual y reproductiva, a la salud psíquica y efectivamente afecta a sus relaciones sociales. La violencia de género también tiene consecuencias específicas en los hijos y en las hijas, las evidentes en la salud física, pero también afecta a su salud psicosocial. Tienen trastornos de estrés postraumático, igual que lo tienen sus madres. Tienen dificultades de atención, de concentración, dificultades de aprendizaje, de socialización. Tienen problemas de conducta social, inhibición, aislamiento. Por lo tanto, cuando os encontréis con alumnos, con alumnas en los que veáis estos comportamientos, más allá de pensar que puedan ser alumnos o alumnas conflictivos que están a disgusto en su centro escolar, pensad que puede haber otra causa que subyace a todo eso y que, dado que estáis en contacto con ellos y con ellas en el día a día, que podéis ser una vía para detectar que los niños y las niñas están sufriendo violencia de género. Esta imagen también está extraída del libro que mencionaba antes. Como veis, muestra esas diferentes etapas por las que se ha pasado en el ámbito educativo, desde esa escuela de roles separados, esos colegios para niños y colegios para niñas, a la escuela mixta y a la escuela coeducativa. El cuadro refleja bien cuáles son los valores que transmiten de manera diferente esos ámbitos de educación, esos modelos de educación y cómo el logro de la igualdad real entre hombres y mujeres, esa igualdad real que nos lleve a prevenir la discriminación. Cualquier forma de violencia pasa por la coeducación. Bajo veis que dice que coeducación es la educación dirigida a eliminar los estereotipos por razón de sexo, eliminando situaciones de desigualdad y de jerarquías culturales sexistas. Y como requiere, pues bueno, atender específicamente las necesidades de cada grupo. Y dice que la escuela no debe ser una institución que reproduzca desigualdades, que debe partir del reconocimiento de la diferencia y de valorar las diferencias. Desde la coeducación, lo importante es fomentar en los chicos el desarrollo emocional, las alternativas a la masculinidad tradicional y también las habilidades de autocuidado. Tenemos que pasar de ese rol de que solo las mujeres cuidan a que los hombres también cuidan, también se cuidan. Y en las chicas tenemos que fomentar el empoderamiento, las chicas pueden. Las estrategias de negociación entre las relaciones afectivos sexuales. Es importante ante el uso, abuso de la pornografía desde edades, como bien decía Amparo Tomé, cada vez más tempranas a que a las chicas se les enseñe a negociar en las relaciones afectivos sexuales. Y es importante la autoestima y el conocimiento del cuerpo y añado el respeto al cuerpo. Como os decía, es importante que los profesores, las profesoras y todos los responsables de los centros educativos conozcáis todo ello para poder formar después a los niños y a las niñas. Antes de pasar a la detección, sí que quisiera insistir en algunos elementos que contribuyen a la coeducación. Y sería que eduquéis desde el respeto a los derechos y las libertades fundamentales, a la igualdad entre hombres y mujeres y al ejercicio de la tolerancia y de la libertad. Que eduquéis en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos, en el ámbito escolar, en el ámbito personal, en el ámbito familiar y social. Que fomentéis actividades y actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones para hombres y para mujeres en todos los ámbitos de la vida. Y que se elimine la violencia en los entornos escolares a través de programas específicos, por ejemplo, desarrollando proyectos educativos basados en esa resolución pacífica de conflictos y en la prevención de la intimidación de la violencia y en promover el respeto. Como decía, desde el ámbito educativo podéis contribuir a la detección de la violencia, por tanto, a la prevención de la violencia y a la notificación, el dar cuenta de la violencia. Existe el protocolo básico de actuación ante el maltrato infantil, que se aprobó en el año 2014 y lo hizo el Observatorio de la Infancia, que es un órgano colegiado que depende del Ministerio de Sanidad y que reúne a diferentes departamentos ministeriales e instituciones implicadas en el maltrato infantil. El protocolo básico contra el maltrato infantil habla específicamente de la detección de la violencia por parte de profesores, de entrenadores deportivos, orientadores y personal docente. Y lo que dice es que habrá que comunicarlo al equipo directivo y al equipo de orientación para ver qué pautas se pueden establecer, cómo se puede actuar y todo ello sin perjuicio de los protocolos específicos que pueda haber. Además, habla de rellenar unas hojas de notificación que se envían a la dirección o a la delegación provincial de educación, ahí en función de cómo sea la organización en cada comunidad autónoma y a los servicios sociales. Y, lógicamente, si se constatan lesiones visibles que requieran una atención sanitaria, eso será lo prioritario, procurar la atención sanitaria de los niños y las niñas. Y, además, la comunicación inmediata a las fuerzas y cuerpos de seguridad y, sobre todo, a la Fiscalía de Menores, como institución encargada de velar por los menores. Además, ante cualquier sospecha de delito, los delitos de violencia de género son delitos públicos. Por lo tanto, todos y todas tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades correspondientes. Y, en este caso, sobre todo cuando se trate de menores, ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Hablaba de que este es el protocolo básico para todo el Estado. Todas las comunidades autónomas, prácticamente todas, tienen sus propios protocolos de detección, prevención en el ámbito educativo. Como estamos en Cantabria, yo voy a mencionar, por diferencia, el que tiene la comunidad autónoma de Cantabria, que se ha vuelto a reeditar este año 2019. Además, se ha hecho con fondos del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Es decir, constituye un desarrollo del Pacto de Estado. Y, en este protocolo específico que hay en Cantabria, lo que se hace es describir las formas de violencia de género, las formas de violencia que sufren las mujeres que pueden detectarse en el ámbito educativo. Incluye un apartado específico para jóvenes y adolescentes. Habla de abusos verbales, emocionales, de las conductas de control, de las conductas de abuso sexual. Además, es un protocolo que da pautas de actuación para profesores y profesoras. Y, además, circunscrito al ámbito de Cantabria con las instituciones competentes que hay. Y tiene un modelo de informe para recoger toda la información, para poder entrevistar a las alumnas que son víctimas de cualquier forma de violencia contra las mujeres. Acabo ya mencionando que, desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, se realizó hace unos años una guía didáctica para contribuir al abordaje de la violencia que sufren las mujeres desde el ámbito educativo. Esta guía didáctica, que está disponible en la página web de la Delegación, está basada en varios audiovisuales que se pueden descargar, que podéis utilizar en las clases con los alumnos y las alumnas. Además, va acompañado de un material didáctico para poder después trabajar en la prevención de la violencia y en la detección de situaciones de violencia. Además, dentro de esta guía didáctica están las primeras señales del maltrato, a las que yo me he referido antes. Y, además, se hace referencia a algunos de los recursos y de los servicios que pueden suponer un primer paso para poder salir de la situación de violencia de género. Con esto termino mi intervención, animándoos, como dije al principio, a que desarrolléis, somos conscientes de los recursos y de las limitaciones que todos tenemos desde las Administraciones, pero a que desarrolléis desde el ámbito educativo estrategias y programas educativos que contribuyan a la coeducación y a establecer nuevos patrones y relaciones de conducta entre hombres y mujeres que contribuyan a la igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, delegada. Muchas gracias, Rebeca. Como os decía al principio, el miércoles estará todo el día con nosotros María José Díaz Aguado y, en parte, también nos contará no solo los anteriores estudios, sino cómo va la actual, que hacemos en colaboración, delegación y ministerio, y que se está recogiendo la información en este momento. Cuatrocientos y pico centros, once mil alumnos. Y, bueno, pues la idea es intentar medir, comparando con indicadores muy parecidos a los que se hicieron hace unos años, cómo van nuestros chicos y nuestras chicas respecto a su percepción de la violencia. Y, bueno, pues será interesante. Vamos a pasar a darle la palabra a Rocío, directora. Si no recuerdo mal, el 8 de marzo, un día muy simbólico, de 1990, se firmó el acuerdo marco de colaboración entre el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Educación, con subidas, bajadas, idas y venidas. Pero es verdad que ese protocolo, ese acuerdo marco sigue vigente. De ahí han salido, pues, muchos estudios, aquel de videojuegos, aquel de, bueno, pues muchos clásicos, muchos estudios en los que hemos ido contando, mujeres y hombres, chicos y chicas, profesores y profesoras, directores y directoras. Y hemos ido siguiendo cómo aquello se movía en estos años. Y, bueno, pues a día de hoy tenemos que seguir dándoles las gracias por la colaboración. Y hay otra compañera del Instituto por aquí que va a estar toda la semana con nosotros. Ahí está, Susana. Y, bueno, pues adelante. Buenos días de nuevo. A ver, yo traía pensado una cosa y después de oír a Amparo Tomé... Voy a improvisar casi sobre la marcha, ¿no? En el sentido de... Me ha llamado muchísimo la atención cuando has... De todas las definiciones de coeducación o aproximaciones teóricas o conceptualizaciones, como queramos llamar, has dicho que la escuela debe dedicarse a destruir los géneros o a destrozar, no sé cuál de las dos. Y yo estoy completamente de acuerdo a romperlos. Claro, ¿qué hacemos para romper los géneros? ¿Cómo podemos hacer para conseguir que salte ese clic? ¿Qué salta a veces? El otro día la historiadora Mary Bird, refiriéndose al tema de estereotipos, hablaba de los, tú también lo has dicho, de los milenios que llevamos, ¿no?, con esta organización de la sociedad y cómo está como el tema metido, ¿no?, como en los pliegues, como tramado, como hundido, cómo seguimos siendo también mujeres que llevamos un montón de años trabajando en esto, seguimos siendo sexistas. Entonces, eso me hace pensar tanto que solo quiero pensar en el futuro de lo que podemos hacer y rescatar lo antiguo, lo que se ha hecho, de lo que hemos aprendido, lo que tiene interés. Y eso es lo que os quería trasladar así de una manera rápida. Comentaros, ¿alguno de los programas que ha hecho el Instituto de la Mujer? Desde luego, buena parte de ellos en colaboración con el Ministerio de Educación, con distintas áreas del Ministerio de Educación. Pero, sobre todo, el pensamiento hacia el futuro. Esta mañana también nos lo comentaba en la inauguración, en qué queremos trabajar y en qué hemos empezado a trabajar. Con muchas incertidumbres, pero, bueno, creo que esto es un espacio para reflexionar, para intercambiar experiencias. Y me parece que desde ahí es más interesante eso que contaros, bueno, viejas glorias algunas. ¿Qué ha hecho el Instituto de la Mujer así de forma organizada, rápida? ¿O qué programación tenía hasta ahora o cómo nos veníamos organizando? Pues con programas específicos de experiencias más o menos ambiciosas, piloto o no piloto, en distintas… o en colaboración con el Ministerio, como os he dicho, también con comunidades autónomas. Por otro lado, materiales didácticos que tenemos en nuestra web, que se han quedado algunos un poquito ya obsoletos, pero sigue habiendo materiales interesantes. No los voy a relatar, porque están ahí, entráis, seguro que muchos ya los conocéis. Sí quiero destacar que en diciembre pasado, con ocasión de los 40 años de la Constitución, se ereditó, es un material, si no lo conocéis, de las mujeres constituyentes, que un poco va en la línea de incorporar a las mujeres a la historia, hacerlas visibles, darles un papel protagonista, que es un poco lo que venimos hablando todo en esta mañana. Y es un material interesante y es muy accesible y fácil. Da mucho juego para trabajar, para hacer charlas, para hacer debates. Aparte, tenemos estudios, una colección de estudios, digamos, que ha estado un poquito más parada. El último estudio que tenemos es de 2015, que habla sobre mujeres y discapacidad en el marco de la coeducación. Y anterior a este, trabajamos sobre mujeres en cargos de representación del sistema educativo, pero este ya es de 2011. El resto de estudios los tenéis ahí, el de los videojuegos. Si estamos pensando en avanzar en esta línea en estudios, se ha modificado mucho el tema digital. Bueno, por ahí no voy a entrar, que está María Ángeles. Y en esa línea queremos, probablemente para 2020, disponer de algún estudio nuevo. Y otras colecciones en el ámbito digital, pero que ya le dejo a María Ángeles, porque supongo que lo comentarás. Y luego trabajamos también en el tema de seminarios y encuentros. Aquí destacar sobre todo las jornadas de intercambio que hacemos con el Ministerio de Educación, que es un programa, y imagino que algunos de vosotras y vosotros habéis participado, que se vienen haciendo anualmente, que son jornadas de intercambio de experiencias de las distintas comunidades autónomas. En las últimas cuatro ediciones hemos trabajado temas de orientación profesional, con perspectiva de género, claro está. La igualdad en los libros de texto, socialización preventiva de la violencia de género y situación de la coeducación en España, en las últimas cuatro ediciones. Aparte, en cuanto a programas concretos, sí os quiero comentar un par de ellos, que me parece que son interesantes. El programa MOOC, que es online, que se os puede interesar porque es muy accesible, que es Educar en Igualdad, que lo hacemos en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, con el INTEF. Lo venimos haciendo desde el 2017. Es accesible para cualquier persona que esté interesada en temas de coeducación, tanto público como profesorado, por supuesto. Y tiene la ventaja de toda la flexibilidad del mundo para hacerlo. Y la verdad que las evaluaciones, los informes ponen que está siendo, digamos, de bastante interés. Y luego tendríamos el programa Relaciona, aunque la última edición la hicimos en febrero de 2018, estamos pendientes de una renovación. Lo hacemos en colaboración con las consejerías de Educación y está dirigido a profesorado no universitario. Y hay otro programa que es interesante, que es el programa IRENE, que tiene que ver con el tema de la prevención de la violencia de género que está entre adolescentes en el marco de la ESO. Este está de momento…, lo vamos también a reditar, pero está hace dos años que no se ha puesto en marcha. Este conjunto de programas y, en el momento en el que estamos de evaluación y elaboración, de reflexión un poco sobre lo que queremos ser como organismo de igualdad, nos ha puesto, digamos, en una dirección, en una orientación hacia algunos de los programas nuevos que, sin ser exactamente de coeducación, sí tienen un vínculo muy…, unos de ellos muy claro y otros menos y que os quería comentar. Hemos puesto en marcha el año pasado por primera vez un programa que se llama Quiero ser ingeniera. Son experiencias que hacemos con universidades. Este año la hemos hecho con cinco, con los campus y con el profesorado, donde las alumnas desde las universidades van a distintos colegios, se hace un campus de verano más o menos de en torno a una semana y las alumnas trabajan en un proyecto digital, en una propuesta, en una aplicación digital. Es una…, nos parece súper interesante. Yo estuve clausurando hace diez días o así uno de los cursos en la Autónoma de Madrid y es impresionante ver el apoyo del profesorado, el apoyo de las madres y los padres que estaban allí con sus hijas y el entusiasmo de los grupos de trabajo de las chicas que estaban poniendo en marcha y presentando sus proyectos allí en un aula magna y entregando los diplomas. Y como experiencia me parece que es determinante, es pequeña, tenemos la intención de ampliarla y hacerla en ese sentido, digamos, con mayor continuidad por un lado, pero también de más intensidad. Estuvimos hace una semana o así con una organización de la sociedad civil americana, donde trabajan con mujeres latinas en todo el tema este digital. Claro, nos contaban que ellas intervienen a lo largo de… durante varios años, durante cinco o seis años, con estas mujeres latinas para que accedan con mayor intensidad a estas áreas técnicas, como las queramos llamar, que se trata de un proyecto y que a lo largo de estos doce últimos años lo han evaluado y los datos de incorporación y de reorientación de las mujeres hacia estas áreas se están intensificando. Nosotras, en este sentido, queremos proponer talleres de verano, de una mayor duración, que permita un proceso no solo de conocimiento técnico, sino también de convivencia y de interrelación entre todas las alumnas que están trabajando, que tienen interés en trabajar en esta área. Y también tenemos el proyecto ADA, que se hace en las propias escuelas. Podéis solicitarlo para alumnas, si no me equivoco, de primaria. Se hace en las escuelas donde se imparten talleres de tecnología. Están, obviamente, con el nombre de ADA vinculados o inspirados en la vida de ADA Byron, obviamente. Entonces, estos son proyectos de menor recorrido, sobre todo donde quiero ser ingeniera, y que este año tenemos intención de ampliarlo, por lo menos si podemos, a quince universidades para 2020. Y también, en este otro sentido que os digo, estudiar la posibilidad de darle una mayor dimensión. ¿Qué más tenemos previsto en coeducación que nos hace muchísima ilusión y que os queremos trasladar, por si os pudiera interesar? El año pasado, la Asociación Clavijo puso en marcha el primer congreso donde estaban las compañeras de Escolay, el primer congreso de coeducación en mucho tiempo. Tuvo una acogida enorme, participaron más de mil personas. Se hizo en la Universidad Carlos III. Este año vamos a hacerlo con ellas, vamos a financiar, a hacer el programa de una manera más intensa. Lo vamos a alargar. Va a ser el 1, 2 y 3 de noviembre. Estáis todas las personas que tenéis interés invitadas en participar. Y, además, tenemos la propuesta, la intención, en esta idea de ir a acciones que no sean puntuales, sino estructurales, y que tengan una mayor dimensión, de firmar un convenio con la Asociación y con la Carlos III, para ir a los próximos, todo el periodo de la nueva legislatura, conseguir consolidar este tipo de iniciativas y que no estén siempre colgando de un hilo. ¿Qué otra cuestión tenemos también planteada y que os queríamos trasladar, que nos parece bien interesante? Vamos a sacar una campaña para romper estereotipos. Saldrá en 2020. Ahora, en la segunda parte de este año, lo que estamos es con todo el tema de creatividad y todas estas cuestiones. Y la vamos a hacer en dos sentidos. Estereotipos en el sentido de la publicidad, con dos objetivos. En el ámbito de la publicidad, de romper este círculo perverso que coloca a las mujeres en una posición siempre subordinada y objetual, pero ahí no voy a entrar, que eso ya lo sabemos, y en el sentido de la educación. No sé si lo sabéis, pero el Consejo de Europa sacó en marzo como una herramienta, creo que es una resolución, no sé si es una resolución, ahora no sé si es una resolución, es una resolución sobre el tema de los estereotipos. Recomendación sobre el tema de estereotipos. Y me parece que es un instrumento bien interesante para estar accesible. Nosotras, en el Instituto de la Mujer, si entráis también, está ahora además parpadeante, o sea que como elemento nuevo, que es una herramienta buena que nos sirve también para… Y hemos hecho para trabajar en las aulas y hemos hecho una gran difusión al respecto en este sentido. Y estamos trabajando como gran proyecto, lo tenemos, está muy verde, entonces simplemente apuntarlo. Está aquí Susana, que en todo caso ya en estos días nos podrá dar más información con más detalle, en un programa de coeducación en las aulas, dirigido a adolescentes y al profesorado. Este no va a estar este año, este tendrá, obviamente, se nos irá sin la menor duda al año que viene. Pero me interesa destacar esta idea de trabajar con el profesorado, dando formación, por supuesto, y también renovando y articulando nuevos materiales, y también con los adolescentes. Estamos hablando de formación presencial y creo que en ese sentido confiamos en que suponga un cambio, un impulso nuevo a lo que va a la práctica de lo que viene siendo la coeducación desde el Instituto de la Mujer. Entonces, naturalmente vamos a seguir trabajando y colaborando con el Ministerio de Educación y espero que podamos ir a programas más ambiciosos, por lo menos un poquito más ambiciosos, y con una perspectiva más larga. Entonces, empezaba yo comentando lo del tema de cómo acabar, cómo romper, cómo hacer que desaparezcan los géneros, y eso pasaría por lo del tema de los estereotipos en parte. A mí lo que me interesa, como directora del Instituto, representante de este organismo, que tantas iniciativas ha puesto en marcha para trabajar, desde luego, por la igualdad de oportunidades, pero desde luego por la educación, lo que me interesa es pensar aquí cómo debemos orientar el futuro en iniciativas que tienen que ver con las campañas, iniciativas que tienen que ver con la escuela, con la introducción en la escuela de programas nuevos, dirigidas al alumnado y al profesorado, en el marco de convenios de colaboración con las instituciones. Tenemos también un convenio de colaboración, bueno, vamos a firmar ahora, pero como tiene que ver con el ámbito digital, ya María Ángeles os lo trasladará. Pero a mí lo que me interesa aquí es, entre todas y todos, pensar, es decir, qué tenemos que hacer, qué cosas no hemos hecho y qué cosas podemos hacer para romper este círculo perverso, profundizar en la ruptura, escarbar en esos pliegues que nos dificultan trabajar en la coeducación o avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres. Yo os lo lanzo aquí porque tengo mucho interés en recoger, por parte del profesorado, de la gente que estáis en las aulas y en el marco de las ponencias y reflexiones que ha hecho mi compañera Rebeca y que va a hacer ahora María Ángeles Allé, cómo avanzar, cómo avanzar a programas hacia iniciativas más sólidas, que aguanten en el tiempo, que no estén sujetas a estos vaivenes políticos que nos han hecho en el ámbito de la educación ir hacia adelante y hacia atrás en tantas ocasiones y consolidar esas posiciones y, digamos, superar estas dinámicas que, además, yo creo que como sociedad es una obligación por nuestra parte romperlas. Y aquí lo dejo, ya ya la dejo a María Ángeles que continúe y, bueno, luego espero la respuesta. Bueno, pues vamos avanzando. María Ángeles, ¿cuántos proyectos importantes y relevantes por delante? Bueno, ya que estamos casi al final de la mañana, yo quería enmarcar un poco lo que estamos haciendo o prácticamente arrancando en red.es sobre esa relación entre género, tecnología y educación, diciéndoos que plantear este tipo de políticas nos obliga primero a repensar muchas cosas. Y yo quería hacer un pequeño apunte a qué cosas estamos teniendo que repensar para poder realmente abordar políticas pertinentes. Y lo primero que os quisiera preguntar, de los aquí presentes, de los aquí presentes, ¿quiénes tenéis formación tecnológica? Bueno, nada, sin complejos, pero creo que es importante tomar la medida a esta situación. Y aprovecho para deciros que yo soy la primera mujer directora del observatorio este de nombre tan largo de las telecomunicaciones y la social de la información, que estamos, por cierto, pensando en que hay que ponerle un nombre más adecuado y más corto. Y soy la primera mujer después de ocho directores y no soy tecnóloga. Y, de hecho, cuando me lo propusieron, me quedé en estado de shock, diciendo, bueno, es que yo no soy tecnóloga. O sea, ¿qué puedo ya aportar en un observatorio con ese nombre? A pesar de que siempre he tenido relación con la tecnología, pero desde otro lugar. Y, en primer lugar, mi jefe, el director de red.es, decidió hacer esa apuesta por mí. Creo que es muy importante considerar que este tipo de apuestas también son muy importantes. Pero luego, mis amigas, muchas, eso, pues, importantes, catedráticas, conocedoras, doctoras, me dijeron, no tengas miedo, es que lo que hace falta en el mundo de la tecnología es incorporar gente no tecnóloga. Así que, desde ese espacio, me incorporé a esta aventura. Y lo primero que os quería contar es algunos elementos claves de contexto que tenemos que considerar para desarrollar políticas, intervenciones cotidianas desde los espacios en los que estamos. Siendo o no siendo tecnólogos o tecnólogas, tenemos una gran tarea que hacer al respecto. Lo primero, en cuanto al contexto, quería deciros que, indudablemente, las transformaciones globales que se están llevando a cabo en este entorno realmente son muy profundas y cuestionan los paradigmas vigentes. Y cuando hablamos de tecnología hoy, ya no estamos hablando solo de Internet. Primero, estamos hablando de tecnologías disruptivas que van a cambiar y están cambiando ya muchas cosas. Cuando hablamos del Big Data y la inteligencia artificial, del Machine Learning, de la relación entre las redes 5G que van a representar, bueno, de hecho, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, tiene que ver con el poder sobre estas redes que van a implicar un cambio muy importante en la manera de concebir la tecnología, el Internet de las cosas, la robótica, el cloud computing, y, en realidad, todo lo que tiene que ver con la integración del ciberespacio en el mundo físico y con una creciente invisibilidad y transversalidad de la tecnología. Me encantaría poder profundizar en ello. Si luego queréis en el debate lo podemos hacer, pero no estamos hablando ya solo de Internet. Estamos hablando de una nueva generación de tecnologías y, mientras nos acostumbramos a ellas, ya está la vuelta a la esquina. Se calcula que en una década la computación cuántica y lo que llaman las tecnologías convergentes, el BANG, bits, átomos, neuronas y genes, es decir, la convergencia entre las infotecnologías, las nanotecnologías, las bio y las cognotecnologías. Y hay un debate muy amplio en este momento sobre lo que significa esa nueva interfaz entre el cerebro y el ordenador, el cerebro potenciado que ya nos hace hablar del poshumanismo. Hay grandes debates éticos sobre nuestros cerebros y nuestros cuerpos llenos de sensores conectados a esa gran fuente de conocimiento que implica oportunidades, implica también grandes riesgos. Este entorno buca de incertidumbre, de volatilidad, complejidad y ambigüedad nos tiene a todos locos y locas, la verdad, porque al final todo el mundo habla, pero nadie sabe a qué mundo vamos a muy corto plazo. Y desde luego todos los sectores productivos se están viendo, se van a ver afectados. La agricultura, la medicina, el derecho, la sociología, el periodismo, la logística, las finanzas, la administración, el transporte, la psicología. Es decir, en este momento las tecnologías realmente se están transversalizando en todas las actividades humanas, en todos los empleos. Y esto nos plantea un gigantesco reto social, económico, ético, educativo y para la igualdad. Como os decía, lleno de oportunidades y riesgos. Y además donde no podemos pensar que el mundo digital es algo al margen del mundo social porque hay una interacción muy importante y creo que muchas veces los discursos que segregadores de cada una de esas dimensiones lo que hacen es quitarnos poder y la posibilidad de tener una visión mucho más holística de lo que está pasando y cómo nos podemos posicionar en lo que está pasando. Quiero referirme a dos grandes transformaciones que se están produciendo en este entorno. Una tiene que ver con empleos y habilidades. Y creo que este es un elemento crítico en el caso de la comunidad educativa. Por ejemplo, sabemos, dicen, que entre 40 y 160 millones de mujeres se verán afectadas por las transiciones de ocupaciones antes del 2030, que está a la vuelta de la esquina, entre los empleos ganados, perdidos y cambiados. Y dicen también que 8 de cada 10 jóvenes tendrán un empleo de base digital en empleos que hoy no existen. También unos dicen que se van a destruir 75 millones de empleos, se van a crear 133, pero la realidad es que nadie sabe. Lo que sí sabemos es que las cosas van a cambiar mucho. Se dice también que los empleos que van a desaparecer son los repetitivos, especializados, rutinarios y que representan manejo de datos que serán realizados por robots. No van a desaparecer, se transferirán a los robots, que eso lo hacen muy bien. Y nosotros lo hacemos peor. Y en este contexto también se habla de que habrá, en la medida en que hay una fuerte segregación educativa y ocupacional entre hombres y mujeres, los puestos que perderán mujeres serán diferentes o los que tendrán que cambiar. Tendremos que empezar a mirarlo desde esa perspectiva, digamos, de la segregación. También sabemos que este entorno nos lleva a una gran polarización, donde se mantienen los puestos más altos y más cualificados y los más bajos del precariado, digamos, y con una pérdida muy importante de los empleos en los sectores de clase media, dado que esto afecta tanto a la industria como, de una manera muy importante, a los servicios. También se habla de que antes creíamos que las tecnologías iban a suponer una redistribución geográfica de las oportunidades y lo que se está viendo es que, por el contrario, está habiendo una concentración muy fuerte en polos tecnológicos, urbanos, con lo que le llaman empresas frontera, que son las que realmente están incrementando la productividad frente al resto, donde los niveles de productividad se mantienen prácticamente iguales o con pérdidas y, digamos, en un contexto en el que hay una ruptura del contrato social, los salarios ya no desempeñan el papel redistributivo de antaño. Esto es, hay un cambio muy relevante en la lógica de los empleos. ¿Qué nos lleva a eso? A un replanteamiento de las habilidades, de las habilidades que tenemos que aprender para situarnos en esos entornos. Y esas habilidades, por supuesto, tienen que ver con las habilidades tecnológicas, como es obvio. Y dentro de ellas se habla de que desde la infancia hay que incorporar el pensamiento computacional en las escuelas, algoritmos, datos, redes, programación y hardware. Pero hay un gran debate sobre las habilidades, donde lo que se plantea es que, aparte de generar esas habilidades, cada cual en su entorno, claro, eso nos lleva a decir, pues hay que trabajar con las niñas, pero es que cuando estas niñas sean jóvenes, pues es que ya estaremos en otro reto diferente. ¿Y qué hacemos con las jóvenes? ¿Qué hacemos con las jóvenes que no son STEM? Ahí tenemos efectivamente un reto enorme, porque tenemos que hacer cosas en prácticamente todos los frentes y todas las edades. Pero que la buena noticia es que lo que nos dicen, digamos, los grandes entornos de pensamiento, es que además de aprender a usar y a crear tecnología, tecnología, tenemos que reforzar y aprender lo que no saben hacer las máquinas. Y, por ejemplo, el Foro Económico Mundial habla de diez grandes competencias y todas son resolver problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas, resolver problemas no predecibles, inteligencia emocional, toma de decisiones, orientación al servicio, flexibilidad cognitiva, negociación. Otra colega, una mujer maravillosa, una gran especialista en inteligencia artificial, Nuria Oliver, habla en sus escritos sobre nuditos digitales, que lo que tenemos que aprender tiene que ver con posponer la gratificación y, por lo tanto, gratificación a largo plazo, focalización de la atención, saber gestionar el aburrimiento y la importancia del tiempo. Y ahí lo decía Amparo, en Silicon Valley, precisamente a los hijos de los grandes programadores les están poniendo límites en el uso de la tecnología. Ellen Helsper, otra gran especialista en temas de habilidades, nos habla de que tenemos que generar cuatro grandes tipos de habilidades, técnico-operacionales, creación de contenidos, navegación de la información y habilidades socioemocionales, aprendiendo a trabajar, comunicar, conectar y participar. Por una parte, a solucionar problemas, la tecnología para solucionar problemas, por lo tanto, aprovechar los impactos positivos, por otra parte, limitar los negativos a través de la seguridad. Y entonces dice que eso es lo que tenemos que aprender, también a limitar los impactos negativos. Solo por deciros algunas cositas de las que se habla de lo que son las habilidades que se requieren y que no solo tienen que ver con la tecnología. Otro gran tema que no tiene que ver con el empleo y que está en el candelero y que, como veréis luego, tiene que ver mucho con la igualdad, son derechos y ética. Ahora mismo hay un gran debate sobre el tema de derechos y ética de los datos. ¿Por qué? Porque estas tecnologías disruptivas están poniendo de manifiesto muchos agujeros. Por ejemplo, el que tiene que ver con la privacidad, el que tiene que ver con la seguridad, el que tiene que ver con la propiedad de los datos. Nosotros somos grandes máquinas de generar datos a través de todo lo que hacemos. Leemos un periódico, compramos en Amazon, utilizamos el GPS a través de cualquier actividad. Y cuando lleguemos al Internet de las cosas, que todas las cosas estarán conectadas, el nivel de datos que dicen que es el petróleo del siglo XXI, plantea un gran problema sobre quién usa esos datos y para qué, quién es propietario de esa información. Los temas de ciberacoso están muy en el centro del tema de los derechos. Por supuesto, el tema de inclusión. El tema de inclusión ya no solo Internet, sino cuando se habla del ser humano y el cerebro potenciado, quién va a poder acceder a esos recursos y quién se va a quedar fuera. Por lo tanto, se plantea que dentro de los derechos hay un tema clave de inclusión y de igualdad, los temas de ciberviolencia, los sesgos y prejuicios algorítmicos. Sabéis que los algoritmos y los datos se programan a partir de los datos existentes y los datos existentes reflejan una sociedad sexista. Y eso está llevando, desde luego, a todo un tema relacionado con los derechos que tienen que ver con los prejuicios o los sesgos algorítmicos, todo lo que tiene que ver con discursos de odio, veracidad y fake news. El otro día nos mostraban cómo ya hay robots que pueden usurpar tu identidad y generar un discurso que parece que eres tú, aunque no seas tú. El tema de la concentración de los datos en cinco grandes monstruos multinacionales, que son los que en este momento tienen el control de las tecnologías y de los datos. Y, por supuesto, el derecho al olvido y la desconexión. Por poneros algunos de los grandes temas que tienen que ver con no solamente las oportunidades y las amenazas en términos del empleo, sino también cómo tenemos que repensar los derechos. ¿Cómo estamos las mujeres en este contexto? Bueno, pues las mujeres en este contexto estamos más bien poco, ya se ha dicho al principio. Y eso tiene que ver con la forma como también la tecnología se construye desde la dicotomía y desde la segregación de la que ha hablado Amparo. Los hombres, el mundo de la tecnología se entiende como un mundo masculino. Y las mujeres estamos muy poco presentes en él porque además se construye desde una lógica masculina, más desde el instrumento que desde el propósito. Y el caso es que, claro que hay unas grandes brechas de género, aunque yo no solo quiero hablar de brechas, pero hay grandes brechas de género, que además se amplían a medida que las tecnologías se vuelven más caras y sofisticadas. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos creemos que la gente joven, por impacto generacional, se va a resolver las desigualdades de género en la tecnología y está pasando exactamente lo contrario. Se está cerrando la brecha de acceso y se está abriendo la brecha de usos avanzados y de creación y de liderazgo en la tecnología. Y eso afecta básicamente a la gente joven. Algunas cifras alarmantes, aunque, bueno, vais a tener muchas más. Por ejemplo, los hombres son cuatro veces más propensos a tener habilidades avanzadas en el campo de la programación. Cuando hablamos de usos, las mujeres utilizan más para salud y educación, los hombres para banca, lectura de prensa y compras de bienes y servicios. En el tema de los estudios, bueno, Monse es la gran constructora de datos, no solo desde las ausencias, sino también desde las presencias, y eso lo veréis, pero realmente no solo hay muy pocas mujeres en formación profesional y en carreras, llámese grados, másteres y doctorados, y en FP básica. O sea, es que hay poquísimas, pero ese no es el tema, es que están disminuyendo. La presencia femenina está disminuyendo. En las carreras llamadas STEM, de las cuales yo quitaría la S, porque en ciencias, y sobre todo si pones bio, ahí sí que estamos mayoritariamente. Ya sabéis que las mujeres estamos en el lado del sujeto y menos en el del objeto, y eso también sucede en el campo de la ciencia. Pero en las STEM, si le quitan la S, en las STEM, desde luego no estamos. Pero fijaros que esto es un continuum, porque luego cuando llega el empleo, las mujeres estamos, por ejemplo, en el caso de España, el 85% de los empleos TIC son ocupados por hombres y el 15% de mujeres. Cuando hablamos de emprendimiento digital, en España el 22% son mujeres y además están en el sector de la educación, básicamente. Ahora, son empresas mucho más sostenibles, por cierto. Si hablamos de liderazgo en la industria móvil, es de un 20%. En el uso de administración electrónica, estamos en un 22%, y las mujeres usamos además la administración electrónica para cosas muy diferentes que los hombres, por supuesto. ¿A qué cosas digamos las mujeres cuando entramos en los portales de gobierno electrónico? Pues salud, educación, empleo. En el tema del empleo, fijaros que el 56% además de las mujeres que entran al sector TIC abandonan, a pesar de que es un sector muy bien remunerado. O sea, que si vosotros veis, es un continuum a lo largo del ciclo de la vida. Y si hablamos de innovación tecnológica, y con esto termino con la depresión, luego ya viene la cosa positiva, en la frontera, digamos, de innovación tecnológica, os doy algunos datos globales. En Google, 10% de quienes están en inteligencia de máquinas, 6% a nivel global de quienes hacen aplicaciones software y aplicaciones móviles, en los países del G20, 7% de patentes TIC generadas son mujeres, en Silicon Valley, 1% de los candidatos de perfiles técnicos de inteligencia artificial, y luego, a nivel global, 12% de investigadores líderes de aprendizaje automático. O sea, no es la cosa como para estar tranquilo, diciendo, bueno, ya vendrán los niños y los jóvenes y esto pasará. No. O sea, es algo que desde la infancia hasta el empleo, emprendimiento, prácticamente en todo el ciclo de la vida, los datos son realmente alarmantes. Además, se da la paradoja de que tenemos la generación de mujeres más preparada de la historia. Ya no se puede decir que es que, pues, pobrecitas no saben, ¿no? En términos de talento, tenemos la fuente de talento más importante, pero, como veis, dentro de una dinámica absoluta de segregación, de segregación que lleva también, claramente, en el mundo de la tecnología. Y esto, ¿qué significa? Pues, significa que tenemos que trabajar de otra manera. No vamos a salir de aquí con los pañuelos a decir, bueno, pues, ahora nos suicidamos. Como a veces yo digo cuando se habla de que, sí, porque las niñas, digo, claro que hay que hacer mil cosas con las niñas para que las niñas se apropien de la tecnología. Por cierto, también los niños, porque aquí no nos apropiamos de la tecnología, en general, la mayor parte de la población. Pero tenemos que hacer cosas más urgentes, porque esto es un contexto disruptivo y, por lo tanto, tenemos que cambiar el chip. Y, desde la perspectiva de la igualdad, creo que nosotros decimos que tenemos que trabajar en una sociedad digital en igualdad y en una sociedad digital para la igualdad. Esto significa poner el acento en varios temas importantes. Uno, inclusión. La palabra inclusión aquí tiene que estar como una bandera, porque, claro, ¿qué es lo que está pasando? Que un núcleo muy pequeño de jóvenes, varones, urbanos, tecnólogos, están controlando y desarrollando tecnologías que tienen un impacto en la mayoría de la población. Por lo tanto, es muy importante que sin complejos saquemos la bandera de la inclusión. Y la bandera de la inclusión no es solo la brecha digital de acceso, insisto. La plena inclusión es algo mucho más amplio y profundo que prácticamente afecta a todos los segmentos de la sociedad. En esa inclusión tenemos que considerar, ahora lo haré rápido de ello, las brechas simbólicas, no solamente las físicas, que no se identifican y que están siendo absolutamente claves. Tú puedes tener ordenadores y conexiones en un hogar o en un telecentro, pero las mujeres o las personas mayores no acudirán ni utilizarán estos recursos, aunque se encuentre en su misma casa o calle, porque se entiende que ese equipamiento no es para ellas. Tenemos un reto muy importante de talento, como os decía, y ese reto de talento lo tenemos que ver desde las presencias y las ausencias y también las presencias. ¿Dónde sí estamos las mujeres? Pues las mujeres estamos en todo lo demás, en todo lo demás, porque somos mayoritarias en los estudios. Estamos en la educación, estamos en la salud, estamos en los temas sociales, estamos en la psicología, estamos prácticamente todo lo que tiene que ver con el mundo de los sujetos. Y eso significa que ahí tenemos también un gran reto de empoderar e incorporar tecnología en esos entornos. Y tenemos un reto muy importante de gobernanza digital. Creo que no podemos permitirnos que el gobierno digital esté en tan pocas manos. Y eso significa que todos, todos, nos tenemos que poner las pilas en ese sentido. Tú me cortas cuando consideres o me dices... Sí, van a estar cinco minutos. Esto es cinco minutos. Ay, Dios mío. Nada, tranquilo. Todo relajado. Bueno, a ver, creo que en este momento, aparte de transformar un poco la visión de la agenda, es una agenda más compleja, creo que tenemos que tener en cuenta varias cosas importantes. La primera, la relación de las mujeres con la tecnología y de muchos hombres también se construye más desde el sujeto que desde el objeto, desde el propósito. Y creo que estamos en un momento en el cual esa bandera empieza a tomar fuerza, empieza a tomar fuerza. No se puede hablar de... Sociedad digital tiene una parte que es digital y hay que empoderar la parte que es sociedad, es decir, la parte que tiene que ver con las personas que se tienen que empoderar en el entorno tecnológico. Y tienen, además, que tienen que ver el para qué, la tecnología. No podemos hablar solo de cacharros, tenemos que decir, ¿para qué? ¿Para qué sirve esto? ¿Para quién sirve esto? Y eso significa cambiar el discurso. Segundo, no podemos hablar solo de brechas, porque eso, o sea, las brechas no solo son de la capacidad tecnológica, las brechas también son de la capacidad humanística. Todos tenemos brechas y hay que reconducir el discurso de las brechas, lo cual no quiere decir que no tengamos que ser muy activos en incorporar tecnología y cambiar el discurso y la manera en que se enseña tecnología. Tenemos que construir desde las personas, no solo desde las ausencias, no solo desde los tecnólogos, cambiar las narrativas y lenguajes, coliderando, creo que el tema de la hibridación, estamos en un momento clave para hablar de hibridación entre tecnologías y humanidades. Necesitamos más tecnología, pero también necesitamos más humanismo. Y tenemos que trabajar desde la perspectiva simbólica, porque aquí los estereotipos son muy fuertes. Y tenemos que trabajar desde esa óptica de creer para crear. Cuando a uno le dicen aceleradora tecnológica de innovación, no hay una tía. Y os voy a poner un ejemplo increíble de la Universidad Politécnica de Madrid. Han hecho un estudio según el cual las mismas asignaturas hueso están en dos carreras, más o menos en un 85% de similitud de asignaturas. Pero una se llama de una manera y otra se llama de otra, y en una hay muchas mujeres y en otras no hay ninguna, o casi no hay ninguna. O sea, pensar el peso que tiene el tema simbólico para estar o para no estar. Bueno, termino diciendo que, además de trabajar todos estos temas intangibles, la visibilidad, la mentoría, todos estos elementos que son claves para realmente generar igualdad, que no solo es la formación tecnológica, quiero decir que, termino hablando de la tercera pata, digamos, de este trinomio que es la educación. Y decir que hay, digamos, cuatro mensajes que os quiero plantear. El primero es que el papel del profesorado aquí es muy importante. Pero también el profesorado se tiene que empoderar. Y el profesorado, tecnólogo o no tecnólogo, tiene que cambiar su perspectiva. Primero, tiene que acercarse a la tecnología. Y exigir también cómo acercarse a la tecnología. Y lo segundo, acordaros lo que se dice de cuáles son las competencias claves que tenemos que potenciar. Y en ese sentido, es verdad que hay que cambiar en muchos sentidos el modelo educativo. Lo decían en la Fundación Cotec, de que justamente los robots lo que saben hacer es datos de memoria, ejercicios repetitivos y predecibles, cumplir órdenes, especializarse en una cosa. Frente a lo que hace el cerebro humano, que tiene que ver con las emociones, la improvisación, crear cosas nuevas, pensamiento crítico y complementariedad. Pues bien, como bien dicen muchos expertos, en la escuela enseñamos a hacer lo que los robots hacen bien. Más que lo que los humanos hacemos bien. Los humanos y las humanas hacemos bien. Entonces, eso es una reflexión clave cuando hablamos de habilidades y cuando contrastamos, que es lo que dicen los expertos, de cuáles son las habilidades que tenemos que generar para la nueva y impredecible sociedad y economía digital. Que no es precisamente hacer bien o hacer mal lo que los robots hacen bien. En el campo de la igualdad, pues yo creo que es clave educar para las oportunidades y para los derechos. Pero educar para las oportunidades y para los derechos implica también tener en cuenta y manejar estos nuevos contextos. Eso supone también potenciar el liderazgo de las mujeres, su participación en la gobernanza. Por supuesto, significa incorporarlas en la tecnología, en la innovación, en el emprendimiento. Y, por supuesto, empoderar. Y empoderar quiere decir generar esos capitales intangibles sin los cuales es muy difícil que las mujeres lideren la tecnología. Que tienen que ver con la autoconfianza, con la visibilidad, con la gestión del tiempo, con la participación y con la generación de ecosistemas para la e-igualdad. Y, bueno, pues con esto no quiero abusar de vosotros. Con esto acabo de deciros que en este momento desde Red.es las políticas o los proyectos que estamos impulsando tienen que ver justamente con esta noción que es desde luego más compleja y que empiezan, en nuestro caso, por la generación de conocimiento. Porque necesitamos mucho nuevo conocimiento para ver realmente qué podemos hacer. Pero no solamente conocimiento de datos, benchmarking, qué hacen otros, experiencias, cómo se construyen estos ecosistemas. Y hay que hacerlo de manera colaborativa, tanto entre instituciones como a nivel público y privado. Y, por lo tanto, bueno, nuestro proyecto de trabajo, nuestro plan de trabajo pasa por aprovechar este momento en que ya no se habla solo de infraestructuras, sino de sociedad, de personas y tecnología para generar conocimiento también sobre personas y tecnología que nos permitan producir nuevas narrativas. Y por eso hemos creado un grupo de trabajo. Y luego, bueno, pues estamos planteando, dentro de poco va a salir una convocatoria, por primera vez una línea de convocatorias llamada Ciudadanía Digital, que eso es totalmente nuevo, donde habrá una de género, pero también habrá una de infancia, habrá una de mayores, habrá una de población rural. Y os animamos a que estéis al tanto, porque ahí lo que se quiere es justamente generar experiencias nuevas e innovadoras con impacto en este sentido. Tenemos un grupo de trabajo sobre derechos digitales que, por cierto, ha generado un tocho que, si os animáis, es como una biblia, se llama Sociedad Digital y Derecho. Pero creo que es muy interesante, tiene artículos muy interesantes justamente sobre esta nueva generación de derechos. Y este grupo ahora va a trabajar sobre inteligencia artificial, ética y el servicio de la ciudadanía. Es el siguiente momento, digamos, de este grupo. Y ahora, pues justo estamos con Economía Digital trabajando en un nuevo proyecto, que es Para Jóvenes No Estén. Porque, o mejor dicho, para jóvenes no tem, porque, claro, no hay políticas para la gente que no es tem, ni para profesores no tem. Y realmente creemos que la clave de la transformación, de la hibridación, de la construcción de una sociedad digital en y para la igualdad, está en tomar a esta gran población desempoderada frente a la tecnología y hacerla participar o hacernos participar de una manera mucho más activa, empezando por nuestras jóvenes, que son ese talento infraprovechado, con esa brecha entre lo que ellas han estudiado y lo que nos viene, y, por supuesto, el personal docente. Y, bueno, estamos empezando, no hay mucho por hacer, pero estamos trabajando en esa dirección. Muchas gracias, María Ángeles. Qué tranquilidad nos da tenerte ahí en el observatorio. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Nos queda un ratito, vamos a intentar, como iréis viendo a lo largo de la semana, hay un momento de aglomeración en las comidas, tendremos que ir aprendiendo a ajustarnos, entonces vamos a intentar irnos muy justitos, a menos cinco, incluso mejor, a menos diez, pero tenemos un ratito para que aprovechéis. Cada una de las cosas que han salido las vamos a ir viendo mucho más despacio. Ya tendremos mucho tiempo de hablar entre nosotros y de hacer equipos y de organizar las cosas de otro modo, pero ahora, puesto que tenemos a ellas tres aquí, pues tenemos un ratito para que les hagáis preguntas. Gracias. 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 Bueno, la cuestión que planteas, así como decías, los médicos, a mí me la han planteado bastante bastante desde los profesionales sanitarios. Y yo creo que va a lo que llamamos los entornos de la violencia de género. Lamentablemente, desde los entornos de la violencia de género, donde entran profesionales, como médicos, como profesores, pero también entran otros entornos, familiares, vecinos, las denuncias, las denuncias que se reciben son muy pocas. De hecho, las últimas estadísticas nos dicen que las denuncias de los entornos han bajado. En el caso, por ejemplo, de los profesionales sanitarios, las mismas dificultades que tú expresas, yo se las he escuchado a los profesionales sanitarios, quienes además te dicen que para ellos hay una colisión entre las obligaciones legales, como es la denuncia, los delitos de violencia de género, los delitos de violencia contra la mujer, son mayoritariamente delitos públicos. Son delitos ante los que todos y todas tenemos la obligación de denunciarlos. Entonces, los profesionales sanitarios te dicen cómo unes esa obligación legal con mis obligaciones éticas y profesionales de atención al paciente, del respeto a sus decisiones, del respeto al ritmo en la toma de decisiones. Así que lo que tú expones es algo que exponen muchos más profesionales. Tenemos, por tanto, yo creo que trabajar en la formación, en la formación especializada, en que conozcáis y, bueno, este curso os aportará herramientas para ello, ¿no? En que, bueno, pues en que sepáis, en este caso, que es la violencia de género, cómo se sufre, cuáles son sus consecuencias en las mujeres y también en los niños y en las niñas que tenéis en las aulas. Y yo creo que ese conocimiento, esa formación, permite vencer esas resistencias o esos temores. El hecho de que podáis poner en conocimiento de las autoridades hechos que pueden ser un delito, no significa que necesariamente luego vayáis a tener que ir a declarar a un proceso judicial. No significa que vuestro testimonio vaya a ser la única prueba en un proceso judicial para poder condenar por un delito de violencia. Y sí que es verdad que la ruralidad es un elemento más de los que influyen en la situación de violencia o en la situación de desigualdad. Hoy en día hablamos de la interseccionalidad, es decir, junto a la violencia, que es lo que más afecta a la delegación del gobierno, hay otra serie de factores que crean una situación mayor de vulnerabilidad. Desde la ruralidad, a la discapacidad, a la edad de las mujeres. Y es verdad que en los entornos rurales, igual que os pasa a los profesores y a las profesoras, les pasa a los médicos. Los médicos, las enfermeras dicen, como yo denuncio cuando soy el médico de ambos, como yo denuncio cuando soy el pediatra de los niños y de las niñas. Así que yo creo que el vencer todos estos elementos pasa por formación, formación, por especialización y porque, bueno, pues porque conozcáis todo el proceso de la violencia, toda esta desigualdad asentada en roles, en estereotipos, que os haga vencer, conocer y poder dar ese paso. Me encanta la observación que has hecho. Me encanta la observación que has hecho porque, mira, estaba pensando que cuando trabajamos con empresas y todo el tema de emprendimiento, sobre todo, hacemos asesoramiento, tenemos grupos con materiales y grupos específicos de profesionales que están continuamente poniendo en marcha iniciativas, asesorando y dando continuidad a las acciones. Y en ese sentido, en el ámbito de la coeducación no está. Y podríamos perfectamente pensar en tener un grupo de, no sé si interno o externo, de asesoramiento o de orientación que tutele procesos de esta naturaleza y permita que esas iniciativas se puedan, por un lado, impulsar pero, sobre todo, consolidar y mantener porque esa es una dificultad grave que, bueno, yo os lo planteaba al principio, ¿no? Así que me encanta. Me parece estupendo. O sea, que vamos a ver si lo podemos hacer, habrás que pensar cómo. Vale, gracias. Amparo tenía una... Ah, perdón, perdón. Claro, he ido y nada, nada. Bueno, no sé si habéis visto que anteayer salió en el periódico, en distintos medios, una noticia que hablaba de que Patricia Chang, la esposa del Mark Zuckerberg, tienen un programa de formación online muy importante y salía que había muchas señales de fracaso de ese programa porque no se le estaba dando un rol a los docentes. Y me pareció muy interesante, os recomiendo que busquéis la noticia porque es de anteayer, porque va un poco en ese sentido que os quería plantear. O sea, primero, hay que ponerle sentido de urgencia a esto. No estamos hablando dentro de dos décadas, estamos hablando de ya. Y, por lo tanto, esto es urgente. Tenemos que cambiarnos el chip de manera urgente. Porque si se lo queremos cambiar a nuestros alumnos y alumnas, pues nos lo tenemos que cambiar nosotros primero, porque si no, no vamos a lograr ese impacto. Y yo creo que lo primero, tenemos que tener, digamos, por lo menos el poder interior de tener claro que la vida no funciona, como ha dicho Amparo, desde la dicotomía. La dicotomía es un invento, digamos, cerebral y cultural, pero que nos está realmente limitando nuestra capacidad de respuesta en el entorno que requiere más hibridación que nunca, ¿no? Entonces, no podemos abordar esto desde la dicotomía. Es decir, claramente nos tenemos que apropiar de la tecnología y tenemos que hacer que nuestros alumnos y alumnas se apropien de la tecnología en cualquier nivel. Esto no es solo que las niñas se hagan ingenieras, que también. Esto es también que las jóvenes que han estudiado medicina o que han estudiado psicología o que están estudiando derecho o que están estudiando periodismo, también se tienen que apropiar de la tecnología a su nivel. Por lo tanto, creo que el tema de la apropiación de la tecnología es un tema absurdo. Y los profesores y las profesoras también se tienen que apropiar de la tecnología. Con visión estratégica y con visión operativa, como decía Ellen Helper, y con competencias emocionales también para entender la tecnología. Pero lo segundo es que hay que empoderar el humanismo generando nuevas narrativas sobre la sociedad digital. Y yo creo que no es cuestión de elegir qué hacer. Es que tenemos que hacer las dos cosas. Y urgentemente, además. Porque necesitamos un pensamiento y una acción integral. Desde luego, si creemos que esto es solo apropiarse de la tecnología y que las niñas sean ingenieras, no vamos bien. Aunque tenemos que hacer que las niñas haya más niñas ingenieras, cambiando la visión de cómo se enseña ingeniería, por ejemplo, y generando, digamos, una visión desde el propósito. Eso es muy importante. Muy importante. Pero la apropiación de la tecnología va mucho más allá. Igual que el empoderamiento de las humanidades no es elección. Es que esto tenemos que romper la visión dicotómica y trabajar las dos cosas a la vez. Ese es mi mensaje. Bueno, ahora sí. No hay más palabras, ¿no? En todo caso, este es un poquito tarde. Voy a dar más la próxima pregunta y nos vamos a comer. Porque hay que hablar de esa señora bien. Quería, y respecto a lo que me estaba comentando cuando yo he indicado, A su recuerdo, precisamente, de una jornada rural en Martínez. Una gente, me pidió que se podía hacer el vuelo en Martínez. No sé, señor. No sé, señor. A ver, yo trabajaba en Asturias en un momento determinado. Y el jefe de servicio de la zona donde estaba, no voy a poner más nombres, me pidió un día que yo iba a hacer otra cosa. Me dijo, ¿me ayudas a hacer el duelo en una escuela rural? Le dije, ¿qué estás hablando? Y me dijo, un padre ha matado a las dos niñas y luego él se ha tirado por un lado de los pueblos. El duelo venía porque las madres, las profesoras de la escuela rural, pensaban que la madre estaba loca. Y que el único acuerdo era el padre. Y la trataban de loca. Y no la hacían caso. La mujer estaba loca por el maltrato que estaba sufriendo. Hasta que el padre, que era igual decidido matar a las niñas con una barra, la niña de los pueblos. Y las profes no levantaban cabeza ni a sobra. Entonces le dije, bueno, yo no sé, no sé cómo se hace el vuelo. No, 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 no. Era una cosa que, bueno, que te coge de improviso. Y entonces, bueno, en el camino fuimos hasta el pueblo. Yo me senté y les dije, bueno, no podían hablar. Es que no podían hablar. Sabían el shock, las tenía totalmente. Y poco a poco fuimos abriendo el alma, ¿no? Y diciendo el porqué. Y entonces todas se sentían culpables de alguna forma. De alguna forma, de alguna forma. De no haberse dado cuenta. Y aquí viene la otra parte con respecto a ti. El tema del roleplay, que sabéis que es hacer situaciones en las cuales a los niños, a las niñas, a las maestras, a los maestros, es visualizar qué puede pasar en un momento determinado. Cómo te desfiendes de una presión. Qué puede pasar en una situación que no es. Es decir, tenemos innumerables ejemplos sobre violencia, que era de lo que me había empezado a hablar. Como para poner situaciones para que los críos y las tías sepan que si su madre está sufriendo violencia, la identifica. Y que de alguna forma, no es que ellos o ellas puedan ayudarle. Pero sí pueda nieto de una persona adulta. A decirle, mamá, está pasando por aquí y yo no sé qué hacer porque yo no puedo hacer nada. Yo soy inquieto que no quiero. Es decir, utilizar el roleplay siempre que utilicéis el tema de la violencia. Siempre que hableis o hagáis, pues es el tema de la violencia. De atravesar la vida y de todo tipo de forma, les ayuda además a sentirse más seguros, les ayuda además a hablar en público, les ayuda además a utilizar el teatro como una forma de vida. Les ayuda a observar si aquí hay una cantidad de habilidades. Y por último, de lo que estabas hablando, yo a las niñas siempre les digo, hay que pensar. O sea, las niñas tenemos que hacerles pensar en grande. Y pensar en grande es, esa niña que se ve chiquitita, la sombra que proyecta es enorme. Mirar a la sombra, no es del tamaño, sino a lo que vais a hacer. Perfecto. Pero date en cuenta que continuamente les estamos invitando, limitando, limitando. Con lo cual, primero de todo, antes de llevarlas a aquel mundo, hay que quitarles los límites, quitarles el vestido que van a seguir diciendo, soy buena, soy limpia. Bueno, pues, con esa frase de cambiemos los vestidos, podemos cerrar la mañana y a comer. Nos vemos aquí a las cuatro.